cómo ha estado el proceso perfecto me encantó le ha gustado muchísimo muy contento se han portado bien los profes sí 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 en general sí ah Para que no te sea tan complicado y después te vas soltando y vas moviendo esto a tu comodidad. Y bueno acá, ¿cómo ha estado la experiencia? Maravillosa, superó bastante mi expectativa en términos bastante generales. ¿Le ha gustado? ¿Y ahí qué tiene ahí armado? ¿Ya tiene mejor armado el cuchillo? Claro, digamos que es como el esqueleto. ¿Cómo ha estado el trabajo? Excelente. ¿Le ha gustado el taller? Muy divertido, muy didáctico, muy fácil de comprender todo. Ahí está. Y ahí se enfrió un rato y ahí se enfrió un rato y ahí se enfrió un rato. Y ahí se enfrió un rato y ahí se enfrió un rato y ahí se enfrió un rato y ahí se enfrió un rato. Aquí está la famosa profe de wabon, Amenazos, haciendo su propio cuchillo. ¿Qué piensa Amenazos de esta experiencia? ¿Se ve buena? Soham, muy buena y relajante Muy relajante Para el logak Amait Soham Les saludan Amait Soham Vamos, yaza ¿Cómo va el trabajo? Bien, super ¿Bien? ¿Le ha gustado? Sí, bueno, entretenido A ver la obra de arte Eso, por ahí va tomando forma Sí, ya tiene más forma de cuchillo Bien ¿Cómo va el trabajo? Bien ¿Bien? Muy bueno Sí ¿Se puede ver? A ver Ah, está, pues, calidad ¿Cierto? Sí ¿Cómo va el trabajo? ¿Cómo estamos? ¿Avanzamos? Super Bien Somos algo, una experiencia bonita ¿Eso? ¿Le ha gustado? Sí, sí, fantástico Gracias ¿Cómo ha estado la experiencia? Bien, bonita ¿Le ha gustado? Ojalá sumemos las cosas después Sí De dos maneras Hay otro trabajo A ver si lo vemos acá Ahí se ve perfecto Está pegando Un estilo bastante fuerte ¿Cómo está? ¿Estaba contento con el chaval? Sí, estaba bueno Entretenido ¿Está pasando bien? Sí, buena onda Todos también Ando en todo el ánimo Así que Qué bueno Eso es buena Buena experiencia Atentos herreros ¿Cómo vamos las más? ¡Sosé! 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 ¡Sosé!